Los que son del campo y los que somos de la ciudad. Los que son más ricos y también los que son más pobres. Y yo quiero incluir acá también a todos los hermanos aborígenes. Nosotros tenemos muchos aborígenes en Formosa. Una gran población de aborígenes. Por eso que les pido a todos que nos comprometamos con el cambio. Con un cambio que lo queremos hacer en paz. Pero también en justicia y también en verdad. Lo que aquí se ha dicho y que yo reafirmo. Y me parece muy importante porque como religiosa, como hermana de todos ustedes. Yo estoy con el contrato moral. Yo estoy con la verdad. Y yo estoy con la justicia. Por eso que me he comprometido con esto. Para hacer un servicio a la comunidad. A toda la comunidad. A los de aquí, de la capital y también a los del interior. A los que conozco y a los que no conozco. Por eso realmente yo les agradezco mucho a ustedes que vienen de otras provincias. De otras realidades y que nos vienen a acompañar. Porque a veces Formosa es la provincia desconocida. Parece que no existimos en el resto del país. Por eso esto es muy importante para nosotros. Pero también los formoseños tenemos que poner lo nuestro. También, como dijo alguien aquí, a ponerse de pie y a vivir con dignidad y a vivir distinto y a producir este cambio que todos necesitamos y sobre todo nuestro pueblo más humilde. Otra cosa que me parece importante y quiero decirla es la redistribución de la riqueza. No nos vamos a explotar ahora en los cómodos, pero hay muchos cómodos de redistribuir la riqueza. Y aquí los productores del campo saben algo también de eso. Porque con la producción del campo nos podemos enriquecer o por lo menos podemos estar mejor todos. Así que les invito a participar, les agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí. Y los invito a todos a participar y a comprometerse en paz, en justicia y en verdad. Muchas gracias.